Arboles de la Barranca Porque no han enverdecido Es que no los han regado Con agua de río florido Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar De esas tres que van pasando ¿Cuál te gusta valedor? Esa de vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Si por qué me ves tomando Paseando en la pradera Yo que sí, yo te aseguro Que te quiero ya de veras Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Ya me voy a la barranca A sembrar sucos de arroz Yo te enseñaré chamaca Como sé, Mago Hernández Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Ay no me puse a amar Yo te aseguro ya de veras Como né me va a llor Под v intelligence